Los laboratorios de la Universidad Manuela Beltrán seccional Bucaramanga han hecho una nueva adquisición se trata de la tableta anatomage una mesa de disección virtual con un avanzado sistema tecnológico que permite la visualización de la anatomía exactamente como se haría en un cadáver fresco presentando las diferentes estructuras que componen el cuerpo humano a través de imágenes en alta resolución en tres dimensiones anatomage ofrece cuatro casos humanos más de 20 casos de anatomía regional y más de mil ejemplos patológicos incluidos casos de animales la educación basada en la tableta anatomage ha demostrado ser eficaz la tableta permite la exploración y el aprendizaje de la anatomía humana más allá de lo que cualquier cadáver podría ofrecer permitiéndole a los estudiantes interactuar con jóvenes y bien conservados cadáveres digitales en lugar de cuerpos envejecidos los detalles precisos y ricos en contenido atraen el interés y la atención de los estudiosos lo que conlleva resultados educativos más eficaces y enriquecedores elige ser el mejor elige ser umb